Como les decíamos, se encuentra en medio de la campaña de recolección de firmas para habilitar un plebiscito para reformar la seguridad social. Se necesita alcanzar la adhesión del 10% del padrón electoral, son unas 270.000 firmas, esto antes del 27 de abril, para poder precisamente realizar el plebiscito en simultáneo a las elecciones generales de octubre. Vamos a ver cómo está avanzando la campaña, las perspectivas de la central para esto, y por eso recibimos a su presidente, Marcelo Odala, aquí en Estudios. Bienvenido. ¿Cómo te vas? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo viene el conteo de firmas? ¿Cuántas llevan? Bueno, vamos a una mesa representativa, principios de febrero, se estima que el primero, aunque también puede ser en los primeros días, en las cuales se está solicitando a todas las filiales que vienen recolectando firmas, que entreguen esas firmas al PICNT, y la Comisión Nacional, en ese marco, establecerá alguna cifra. Yo creo que andamos en el entorno de las 100.000, pero habría que esperar al detalle que tanto las organizaciones sociales, las cooperativas, la gente del movimiento estudiantil, de los barrios, como de las propias filiales, efectivamente, entreguen las firmas para ir a una cifra más rigurosa. El último número oficial estaban 65.000, 66.000 firmas. ¿Cómo evalúan la velocidad a la que se viene recolectando? Y la verdad que nosotros evaluamos que la gente acompaña con mucho calor, digamos, la iniciativa, ¿no? Porque es una iniciativa sencilla, que establece volver a los 60 años como edad básica para jubilarse. Obviamente que nada impide que si alguien decide seguir trabajando más tiempo lo pueda hacer. En segundo lugar, que mantiene una tendencia que se observó, digamos, bajo los gobiernos del Frente Amplio y que tiene que ver con la elevación de la jubilación mínima que en esas administraciones se triplicó y que ahora se establece el criterio de que esté en línea con el salario mínimo nacional. Falta menos tramo para llegar a ese objetivo. Y por último, y esto sí ha generado bastante controversia, eliminar el lucro financiero del régimen de seguridad social. Yo quiero decir que realmente los planteos... Un poquito más que eso, ¿no? Porque es eliminar el ahorro individual. El lucro financiero, la SAFAP, y el ahorro individual que no está prohibido en la sociedad, sino como criterio básico de la seguridad social. Yo quiero decir que la verdad nos gustaría un debate fundamentado, razonado con argumentos de fondo sobre este asunto, porque lo que ha salido básicamente son planteos bastante faltos de verdad y que apelan al miedo de la gente o a extorsionar por miedo con cosas que no existen. ¿Dónde encontrás la falta de verdad? Y cuando se dice, te quieren quitar el ahorro individual, cuando en definitiva la propuesta que nosotros venimos haciendo es que con esos más de 22 mil millones de dólares hoy en poder de bancos, bancos del sistema financiero, de la SAFAP, vayan a través de un FIDEICOMISO al banco de previsión social, que se diga que el movimiento sindical te quiere quitar ahorros individuales, que no son ahorros individuales porque sus fines están estrictamente vinculados a aspectos previsionales, jubilatorios, es un despropósito, ¿no? Porque si no, en definitiva, la pregunta es para qué existe el banco de previsión social. Porque ellos parten, digamos, de endiosar un presunto ahorro individual que en la reforma del 96, por un lado era forzoso para los que ganaban más de determinado salario, por otro lado era voluntario, y que con la reforma, digamos, de la ley 20.130 se hace prácticamente obligatorio para la totalidad de la gente, digamos, endiosan un concepto que en definitiva va en contra de la propia idea de seguridad social. A ver si nos entendemos. Si las formas de procurarse un futuro de la gente estuviera ubicada en esa concepción, digamos, de gente racional que se mueve con criterios racionales, con arreglo afines, digamos, y que en el marco de su funcionamiento tuviera la posibilidad y la capacidad de ahorrar para proveerse de los medios de subsistencia para cuando ya no pueda trabajar más, todo el régimen de seguridad social sería inútil. Cada uno debería, en un país donde la mayoría de la gente todavía sigue ganando por debajo de 25.000 pesos, procurarse una serie de fondos para esa eventualidad. Y que no existe esa cuestión. Por algo existe el Banco de Previsión Social, por algo un régimen de seguridad social que provee, digamos, de soluciones no solamente jubilatorias, sino cuando tú te quedás sin trabajo, vas al seguro de paro, cuando tú precisás elevar, digamos, los esfuerzos familiares para, digamos, proveer de las necesidades a los chiquilines con las asignaciones familiares, el seguro de paro, las rentas para la discapacidad. Es un régimen, el de seguridad social, y esto es lo fundamental de la papeleta nuestra, que en vez de estar vinculado a la esfera del lucro, está vinculado a la esfera de la protección social. Con ese razonamiento, digamos, en realidad no sería necesario nada del régimen de seguridad social. Pero Uruguay fue un sistema mixto en el cual eso no se eliminó, sigue existiendo todo, el Banco de Previsión Social, los seguros de desempleo, de enfermedad, en fin, y también una pata de la jubilación está puesta en el BPS, pero fue un sistema mixto en el cual luego hay unas entidades que administran fondos que están en cuentas personales. Pero entonces, ¿por qué se hace obligatorio, generalizable y forzoso a partir de la ley 20.130? Porque si a mí se me dice, bueno, hay un sistema de seguridad social, si tú quieres, puedes ahorrar individualmente, yo abro una caja de ahorro en un banco, voluntariamente, no preciso que una ley me obligue a un ahorro forzoso en la FAP, que además me cobran comisión, estoy obligado, me cobran comisión, están cubiertos por el Banco de Seguro del Estado y todavía los gastos administrativos se los hace el Banco de Previsión Social. Pero la institución no es contra la FAP, sino contra el ahorro individual, ¿no? Digo porque... En seguridad social, en esta sociedad, cualquiera tiene derecho a tener su caja de ahorro individual y desarrollar las formas de ahorro que pueda. Porque, repito, para la inmensa mayoría de la gente, gana menos de 25.000 pesos, más bien que no le alcanza para vivir ni de llegar a fin de mes. Ese sistema mixto que Uruguay cedió, hasta el momento, ha evidenciado tener un respaldo político amplio, porque si bien hay un sector de la opinión pública que ha estado en contra, incluso cuando se creó, en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, todas las voces que pidieron eliminarlo, no lograron el consenso dentro del Frente Amplio para que, bueno, eso se impulsara, con lo cual uno deduce, y es lo que ha pasado, que el respaldo político que tiene es amplio en el sentido de que lo respalda todo el arco que hoy está reunido en el actual gobierno y un sector importante del Frente Amplio. Veremos qué dice la ciudadanía, ¿cierto? Porque en realidad nació, en teoría, nació de manera inútil. A ver, hoy, con el diario del lunes, podemos decir, nació este sistema de manera inútil. ¿Por qué? Porque nació para evitar el déficit del Banco de Previsión Social y no logró nada. Porque si no, no hubiera sido necesaria la ley 20.130, que en teoría vino nuevamente para compensar el déficit del Banco de Previsión Social. Pero lo que pasa es que las reformas no cristalizan una situación para siempre. La demografía va cambiando justamente las presiones sobre el sistema. Pero el déficit, entre otras cosas, está alimentado porque estas instituciones financieras tienen 22.000 millones de dólares que son de los trabajadores. ¿Y vos decís que esta reforma va a ayudar a eliminar el déficit del Banco de Previsión Social? Y por lo menos yo creo que va a ubicar la seguridad social en sus justos términos, como mecanismo de protección social. Esta no es una reforma integral, ¿no? Es decir, obviamente que hay que ver muchos aspectos que tienen que ver, después de esto, con la financiación, con el acceso a los derechos, con qué mundo del trabajo vamos a desarrollar, con qué formas, digamos, de lidiar de manera positiva con un criterio de productividad productividad y de eficiencia, pero también de igualdad social, con una revolución tecnológica en curso, conectar la seguridad social con el mundo del trabajo que se viene, conectarlo con los problemas. Yo qué sé, hay muchas cosas. Lo que yo no termino de entender es, ¿ese dinero que vos le vas a sacar a las... Val BPS. ...a las AFAP, Val BPS? No nos pueden acusar a nosotros porque esto es una calumnia, por eso yo hablo de mentira, ¿no? No nos pueden acusar al movimiento sindical, y si no es calumnia y mentira para asustar a la gente, de que el movimiento sindical quiere quedarse con ahorros, presuntos ahorros... ¿Pero cuántos años te va a durar eso en la medida que vos vas a estar pagando jubilaciones, que eso es real, vas a estar pagando mejores jubilaciones, ¿cuánto te dura ese dinero que vos le vas a estar sacando a las AFAP? Bueno, ese dinero no se puede malgastar, y además como cada individuo... Se te va a ir porque vos estás cambiando la forma en que vas a estar pagando jubilaciones. Pero cada individuo va a tener que tener una trazabilidad completa de qué pasa con sus ahorros en el régimen actual, ¿no? Vos podés garantizar... El problema no es ese, el problema es si nosotros logramos ir a una reforma integral del mundo del trabajo, de la sociedad y de la seguridad social que permita efectivamente, no solamente sustentabilidad económica, que es muy importante, sino sustentabilidad social. Bueno, no sé que... Digamos, sí, por supuesto que es importante, por lo menos por eso era la reforma de la seguridad social. No sé acá cómo entra esa ecuación de la sustentabilidad económica. Habrá que verlo, ¿no? Vos arrancabas la entrevista diciendo que querías un debate fundamentado, razonado. ¿El PCNT tiene estudios a propósito de esto? Y sí, por algo hemos levantado esta iniciativa. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los números que maneja el PCNT a propósito de, por ejemplo, la presión fiscal que supone justamente una reforma como la que ustedes plantean? Es que, en definitiva, esta reforma también tiene, conceptualmente, tiene vinculado una idea de que Uruguay también tiene que cambiar su matriz, digamos, de sistema tributario, ¿no? Es decir, no en un sentido de que se grave más a los trabajadores. Claro, pero porque me dijiste que sí, ¿tienen estudios a propósito de eso? No, 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 no hay... No hay... No hay... En este instante sí se va a estar desarrollando durante este año porque si estamos convidando a debatir con fundamentos, obviamente que eso hay que tenerlo. Ah, pero hace cinco meses que largaron la papeleta, ¿no? ¿Y? ¿Cuál es el problema? O sea, y se están juntando las firmas ahora. No está todavía... Claro, porque... La información, o sea, el problema... O sea, en algún ámbito técnico del PICT están elaborando... El problema nuestro es, en definitiva, ¿qué sociedad es la que vamos a construir? Si está bueno tener que un jubilado que después trabajó toda su vida gane menos, como hoy, menos de 17.000 pesos de jubilación, si está bueno o no que la jubilación vaya en línea con el salario mínimo nacional, esas son las discusiones... Está bien, porque eso es parte de la papeleta. Y además, ojo, esto tiene mucho que ver con qué mundo del trabajo vamos a promover, ¿no? Obviamente, si estamos en una sociedad donde la inmensa mayoría de los trabajadores va a seguir ganando menos de 25.000 pesos, bueno, estamos en el horno, no solamente en la seguridad social, sino en todos los aspectos... Son todas discusiones que está bien dar, pero a mí la duda que me queda y es algo bien concreto que se preguntan un montón de personas que están en la situación de ahorro en la SAFAP, es con esta reforma ¿se puede garantizar que todas las personas que tienen ahorros en la SAFAP cobren su jubilación con el dinero que le corresponde? Es decir, que ya tienen ahorrado... Sí, porque expresamente en la papeleta que está establecido, digamos, nadie puede cobrar menos de lo que hubiere cobrado en el régimen actual. Pero ¿y ese dinero? ¿Vos cómo garantizás que ese dinero se sostenga? Y bueno, porque en definitiva todos esos fondos que hoy están en la SAFAP, que son por encima de 22.000 millones de dólares, van a un fideicomiso administrado por el Banco de Previsión Social con fines estrictamente jubilatorios y cada uno puede tener la trazabilidad de que pasa con sus cuentas y además nadie puede ganar menos de lo que hubiera ganado en esas condiciones. Sí, de hecho... Es decir, ese dinero no es que desaparece, sencillamente cambia de lugar. Si no me equivoco, de hecho, ni siquiera es lo que ganan con el régimen anterior a la reforma. Es el régimen de transición de la reforma de los 90. Porque lo que dice la papeleta es que la entrada en vigor de la presente reforma no implicará pérdida o menoscabo en derechos o beneficios previstos en las leyes anteriores en materia de prestaciones de seguridad social. El Estado no podrá innovar en perjuicio de los afiliados al sistema de seguridad social concediendo prestaciones inferiores a las que resulten de la aplicación de lo dispuesto del título 6 de la ley del 3 de noviembre de 1995. Que es la ley... O sea, que es el régimen... Ese título es el régimen de transición. O sea, es un régimen más beneficioso que el que teníamos antes de la reforma. Por eso es un disparate decir que se quiere confiscar presuntos ahorros de los trabajadores que no son tales, ¿no? Cualquiera de nosotros va a una FAP a querer retirar sus ingresos y dice, no, no, esto es para la jubilación. Claro, pero también... Pero sí es verdad que esta reforma de la seguridad social no va contra esta reforma de este gobierno, sino que va contra la reforma del gobierno anterior que te pone en un régimen... Hasta cierto punto, ¿no? ...más beneficioso que el que se tenía en los últimos 10, 15 años. Hasta cierto punto desde esta perspectiva. Porque es verdad que la 20.130 llegó la edad de jubilarse hace 65 años y también es verdad, por eso yo digo hasta cierto punto, de que en definitiva en esta ley se generaliza el régimen de la SAFAP. Se hace mucho más general, ¿no? Bueno, pero... Por eso mismo, porque en esta ley se generaliza el sistema de la SAFAP. Pero ustedes no dicen... No, dejémoslo como estaba, dejémoslo en el cual... La SAFAP entraba a regir a partir de 100 a cantidad de dinero, ¿no? Y si no, era opcional. Ustedes no vuelven a ese punto. Ustedes van más allá... Antes del 96, en ese sentido. Es así, sí. Claro, igual que ya 18 de 30 países que habían impulsado, digamos, de manera mixta o total, formas de lucro financiero, digamos, y de ahorro individual en la seguridad social y que lo han desmontado, ¿no? Ya de 30 a 18 ya han cambiado en ese sentido, ¿no? Y lo que nos interesa efectivamente es poder dar la discusión. ¿Qué implica la seguridad social? Repito. ¿Qué implica la seguridad social? Para nosotros un sistema consensuado y resuelto en la sociedad vinculado a la protección social. En esta sociedad hay múltiples espacios de lucro. ¿De qué poblaciones? ¿La protección social de quién? De toda la población. Ah, porque... Obviamente que los que tienen ingresos superiores o que tienen una situación superior en general no necesitan estos mecanismos de protección social. ¿Están mejor cubiertos ante las eventualidades? Esta reforma no es la reforma de la seguridad social. Es un avance o un cambio sobre el sistema jubilatorio y ahí, yo te digo, bueno, protección social, lo hemos hablado 15.000 veces. Bueno, la población jubilada tiene una prevalencia de pobreza muy inferior a otras poblaciones. Sí. Por ejemplo, los niños. Y ahí, la reforma, y por eso es lo que te preguntaba a propósito de los cálculos, pone una presión fiscal muy grande para destinar a pagar jubilaciones y no parece haber números ni de cuánto cuesta ni de cuáles serían los cambios tributarios que ustedes entienden que podría sustituir eso y además todos los esfuerzos que se necesitan de protección social en otras poblaciones. Veníamos hablando del tema cárceles o podemos hablar del tema niños o cualquier otro tema. El tema niños existe en investigaciones que para los hogares más pobres que conviven con un jubilado una parte del sostén más importante de ese núcleo familiar es el dinero que recibe el jubilado. Es una manera muy directa de llegar a la jubilación si la jubilación mínima va a un salario mínimo nacional de 22.000 pesos como está ahora en realidad ahí se beneficia a esa familia se beneficia al almacenero el bolichero el comerciante de pequeña cercanía del propio barrio y se beneficia a toda la sociedad. Pero de una manera muy indirecta de hacerle llegar ¿De dónde sacar los fondos para sostener un mecanismo de mejora de la calidad de vida de los sectores más vulnerables? Te lo digo ya de manera inmediata. En aquellos sectores que lograron depositar en el sistema financiero en el exterior más de 10.000 millones de dólares y otros 10.000 millones de dólares en el sistema financiero nacional. En aquellas empresas transnacionales que remiten ganancias y remesas al exterior en evitar todas las perforaciones que tienen las formas de aportación a la seguridad social donde muchas grandes empresas digamos están digamos exoneradas de aportes patronales. En estudiar un poco más que como esto de pedido ya ¿Qué beneficios le damos a presuntas empresas que invierten para no generar ningún puesto de trabajo? Es decir hay mucha tela para cortar la pregunta la pregunta es si están los cálculos de si por ejemplo revisando esas exoneraciones que de hecho en la propuesta original de este gobierno alguna cosa había en ese sentido y después se terminó sacando si por ahí se puede cubrir justamente lo que implicaría una reforma de este tipo. y es que si hoy el dinero se lo están llevando las AFAP porque repito 22 mil millones de dólares significa que el problema no es que no haya dinero es que está mal organizado. Esos 22 mil millones de dólares las AFAP las iban a ir volcando en las jubilaciones. Si hoy hay cuentas que la mayoría son de más de 100 mil 100 mil dólares en el sistema financiero que logran depositar como dijimos el primero de mayo cuando hablamos de reducción de la jornada laboral cuando hablamos de cambiar la matriz de producción y de distribución social del ingreso del país que logran depositar en el sistema financiero más de 10 mil millones de dólares aquí y otros 10 mil en el exterior significa que dinero hay. El problema es que está mal organizado digamos desde el punto de vista de construir una sociedad equitativa. ¿Cuáles son los cabámenes? Por lo menos está bueno esto ubicarlo en los debates de manera razonable. ¿Qué sociedad queremos construir y vivir? Claro, la pregunta que a mí me surge es si en todo caso no se tiene que dar toda esa discusión junta con todos los números arriba de la mesa y no hacer cambios en la constitución por un lado y después salir a ver de qué manera podemos grabar ese dinero que está en el exterior. El plebiscito lo permite porque establece que el poder ejecutivo entrante tiene un periodo de 24 meses para ir a una ley integral que reglamente estos tres aspectos. Perfectamente se puede ver una reforma... Pero quedan fijos en la constitución en estos tres aspectos. Lo de los 60 años, sí. Lo del salario mínimo nacional, sí. Lo de eliminar el lucro financiero y la seguridad social, sí. Ahora, para reglamentar y ubicar en funcionamiento estos tres pilares hay 24 meses, dos años para mediante diálogo social, mediante una ley inclusive consensuada por el sistema político se pueda desarrollar una reforma integral de la seguridad social. El diálogo social es algo que el Frente Amplio está planteando la mayoría de sus precandidatos que no apoyan la recolección de firmas. Bueno, nosotros ya lo empezamos nada más que con la gente directamente en los lugares, en los lugares de trabajo, en las plazas, en los barrios. Lo que hacemos para que la gente firme es dialogar. Pero necesariamente tiene que darse esta reforma de la constitución para que se pueda hacer todo eso que vos planteás después. ¿No se puede hacer antes todo el diálogo y después las conclusiones? Bueno, evidentemente que en la sociedad uruguaya a partir de de los comportamientos que han existido en la oposición y en el gobierno, evidentemente que probablemente le haya dado mucho más garantías impulsar esta reforma con estos tres pilares sin desmedro que a posteriori se desarrolle el diálogo. Porque también es cierto que algunos avances con respecto a la cuestión de la SAFAP se desarrollaron bajo los gobiernos del Frente Amplio. Pero también es verdad que nunca se estuvo dispuesto a eliminarlas. Ni tampoco ahora porque en realidad en los dos sectores grandes. Por lo menos a nivel de las dirigencias. Cuando hablamos con la gente en los lugares a veces pasa otra cosa. Porque la gente firma efectivamente. Con independencia, están firmando gente del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Frente Amplio. Vos hablabas de la cantidad de gente que cobra menos de 25 mil pesos. ¿Estamos de acuerdo de esa gente en realidad no necesariamente aporta a las SAFAPs? Porque tiene salarios que están por debajo de la aportación necesaria. Hoy no. Con la nueva reforma es diferente. ¿Por qué? Porque en la medida que para todo el mundo del trabajo nuevo prácticamente es inmediata la aportación a las SAFAP porque se aporta determinado porcentaje para el Banco de Previsión Social y otro porcentaje sí o sí a partir de un tope de una escala que está... No, más que de un tope es de la gente que se ingrese en el mundo del trabajo a partir de ahora, ¿no? De la aprobación de la ley. ¿Todos a poco? ¿Con cualquier salario? Yo tengo entendido que sí. Con la reforma actual, digamos, como que se generaliza la cuestión de las SAFAPs. Sectores que no estaban obligados a aportar... Está bien, pero de vuelta, ustedes no van contra eso sino que ustedes van un paso más para atrás. Es decir, no es que dicen mantengamos como estaba que era... A partir de cierto tope va la SAFAP o la persona que decide... El concepto sería el siguiente. No quieren la SAFAP de ninguna manera. Exacto. En esta sociedad ¿se puede desarrollar ahorro individual? Sí. ¿Está bien que el ahorro individual y el lucro financiero estén asociados a la seguridad social? Desde nuestro punto de vista, no. Digamos, es claro que estamos contra la existencia de la SAFAP en la seguridad social. Bancos, sistemas financieros, formas de lucro, formas de ahorro individual en cualquiera de las otras esferas, bueno, existen en esta sociedad a patadas, ¿no? Claro, pero en la medida que el ordenamiento jurídico fija que hay una institución que es privada que maneja esos fondos y los hace rendir de la mejor manera que es la SAFAP y hay gente que trabaja ahí y tiene que tener que cobrar un sueldo, digamos, eso es lo que ustedes llaman el lucro, digamos, la empresa tiene que tener un funcionamiento. Claro, pero digamos que es en otro sentido casi que la contradicción al riesgo en la sociedad capitalista, ¿no? Porque si tú mirás este formato que succiona ganancia, ahí sí del ahorro de los trabajadores. Digamos que los gastos administrativos se los hace el Banco de Previsión Social. Le cobran comisión a los trabajadores. Están cubiertos básicamente por el Banco de Seguro. Compran deuda, invierten en deuda pública que en general es el Estado y que es ganancia segura, ¿no? Bueno, bonos del tesoro, deuda pública, etc. Es un negocio redondo. ¿Por qué no lo puede ser directamente, digamos, formas de el propio Banco de Previsión Social que establezca eso? Justamente, pero la reforma, esa era una de las... Hay, por supuesto, una discusión a propósito de la SAFAP, pero ustedes no van contra la SAFAP, van contra el ahorro individual. No dicen que haya una modalidad de ahorro individual administrado por el BPS que no tenga fin de lucro y que ese dinero se pueda eventualmente invertir. No está prohibido... Porque ahí hay una diferencia. No están prohibidos formas de ahorro colectivo, no están prohibidos en esta reforma formas de ahorro colectivo, formas, digamos, de cajas de compensación aparte, fondos sociales, cuestiones que segmentos de la población trabajadora conquisten la negociación con él. No están prohibidos. Lo que está prohibido es el ahorro individual que en esta sociedad tiene millones de formas de... Tú abrís una caja de ahorro y nadie te lo prohíbe. Pero ¿por qué entonces se prohíbe expresamente? Y el lucro financiero en una esfera que debe ser para la protección social. Pero podría ser que el Banco de Previsión Social tuviera una bolsa solidaria en la cual va el dinero y se reparte sin que sea en cuentas individuales y tuviera otro segmento que lo hiciera el Banco de Previsión Social y entonces quizás no tendría un lucro, digamos, porque es del Estado y tampoco tendría esa especie de seguridad garantizada por el propio Estado en la ganancia, pero que fueran cuentas individuales, pero que estuviera dentro del BPS. Pero ustedes tampoco quieren eso. Bueno, formas de ahorro colectivo no hay inconveniente. Obviamente que... Pero no individual. Obviamente que para nosotros el régimen de seguridad social sí o sí es un esquema solidario. porque llevado a sus últimas consecuencias la cuestión del individuo que actúa racionalmente con arreglo afines y él se puede guardar dinero a través de la orden individual para proveerse un futuro, si eso fuera así nada de la seguridad social es necesario. Bueno, pero no todos, primero, no todos tienen... Es decir, si lo llevas a un extremo... No todos tienen la posibilidad de... Entiendo... Es bueno, por eso... No tienen el conocimiento como para poder ahorrar eso, porque no todos... Y eventualmente invertirlo para después sacar... Porque no todos tenemos la posibilidad que funcionan los regímenes de seguridad social que son básicamente solidarios. Si no, no existirían en el capitalismo regímenes de seguridad social. Es que no faltará el ultraliberal que proponga justamente eso. Pero claro... Los existen. Es que los ultraliberales ni la FAP es necesaria, ¿no? Bueno, por eso dicen eliminemos todo y que cada uno se arregle. Y ahorre... Y nosotros decimos la seguridad social debe ser solidaria. Pero en Uruguay fue hasta ahora por un camino del medio, digamos. Sí, le garantizó la ganancia a la FAP con fondos de los trabajadores que para nosotros está mal, ¿no? Es claro que tenemos una opinión contraria. Siempre la tuvimos esté quien esté en el gobierno. Los que han hecho gárgaras, digamos, de falta de independencia del movimiento sindical en los temas políticos y sociales deberían hacerse una autocrítica porque con independencia de las opiniones que todos los sectores políticos han tenido se puede criticar nuestra idea pero no se puede desconocer la coherencia del planteo que hemos tenido en todos los años. Lo que pasa es que una lectura de eso puede ser también en... Perdón, se haga un poquito de tema pero en otros puntos como por ejemplo la LUC el PINCNT logró arrastrar al Frente Amplio en este caso no lo logra porque hay un sector que está firme en que no quiere ir con esto. Perfecto, pero es una es digamos una demostración de independencia que con independencia justamente de la opinión política que puedan tener determinados sectores políticos el movimiento sindical desarrolla con respeto pretendiendo discutir y fundamentar no mentir digamos una acción que es legítima desde el propio movimiento sindical. No, no, digo, no está en discusión la legitimidad de la medida por eso está yendo por los carreres. Bueno, sí, porque hay gente que dice que nosotros queremos confiscar ahorro de los trabajadores y eso es mentira lo digo con total claridad porque es lo que están diciendo algunos para asustar a la gente. A mí lo que me resulta raro y esto no es por asustar es dar la discusión con tan pocos números arriba de la mesa, ¿no? Eso es lo que me resulta y más si no estamos hablando si no estamos hablando de ir un año para atrás estamos hablando de ir 25 años para atrás. ¿Qué números pusieron arriba de la mesa los defensores de la SAFAP? Que dijeron que con la SAFAP se iba a terminar el déficit y la seguridad social y tuvieron que hacer otra ley donde cargaron en las espaldas de los trabajadores aumentando la edad de jubilar hasta 65 años. Primero, eso... Yo no creo en los números que ellos han dado, ¿no? Eso no quita que las discusiones deban darse con la mayor cantidad de números posible sobre la mesa. Segundo, una reforma que se dio en el 95 que además y eso es una discusión en la que no quiero entrar porque no tengo los elementos dicen que la reforma de flexibilización del 2008 aceleró el proceso Hacían propaganda de que cuando nos jubiláramos íbamos a hacer turismo en la luna con el dinero que nos daban las AFAP y el 58% de la gente que está en AFAP cobra menos de 1.500 pesos. La mayoría se lo paga al Banco de Presión Social. Yo ya te digo un número. Las AFAP tienen más de 22.000 millones de dólares que está bueno que vayan al BPS porque nunca debieron haber salido de ahí. Igualmente y esto no es por digamos las AFAP son un negocio o por lo menos tienen su negocio en los intereses o las comisiones que le cobran a cada persona cuando se pagan el sueldo. Ahora esos 22.000 millones de dólares es dinero que no es que se lo van a quedar las AFAP es dinero que después se distribuye en las cuentas individuales de las personas. Hoy se lo están quedando a través de las comisiones que le cobran a los trabajadores. Vos tenés tu cuenta individual cuando vayan al Banco de Precios Social va todo para los trabajadores al revés. Es al revés. Hoy se lo están quedando porque de ese dinero aportado el trabajador le cobra una comisión. Después se transfiere al Banco de Seguro del Estado que es otra discusión porque es el único que paga y es el que termina pagando. Es un negocio redondo. Pero no es que se los quedan no es que se los quedan eso después se pasa al Banco de Seguro del Estado. Cuando vayan al Banco de Precios Social van directamente a los trabajadores que son los que han aportado ese dinero. ¿Cuántos trabajadores emplean las AFAP en ese sector? No, no tengo exactamente al detalle pero naturalmente que una propuesta de este tipo también debe procurar digamos iniciativas y alternativas para defender el trabajo de los trabajadores que están allí porque ellos no tienen la culpa del negocio financiero para el que trabajan. Eso está clarísimo. Pero no está previsto en la papeleta. Pero como te decía en tanto y en cuanto la papeleta establece que el Poder Ejecutivo entrante tiene 24 meses para hacer una ley que reglamente estos tres pilares que levantamos inclusive nosotros decimos estaría bueno desarrollar esa ley en un marco de diálogo social importante hay formas digamos de incluir ese aspecto en la reglamentación de la ley. ¿Le tienen pedido al Cuesta Duarte o algún instituto técnico que presente e informe sobre esto para sumar a la discusión? Sí, porque hemos convidado a representantes del gobierno a debatir lamentablemente no han querido y evidentemente que a los efectos de solventar un debate estos aspectos son bien importantes digamos. Pero está pedido va a aparecer. ¿Y en qué plazo se maneja que esté toda esa información? Y no sé porque son temas digamos que generan tiempo. La posición de la intendenta Cose que dijo que va a firmar pero no se pronunció sobre los aspectos a plebiscitar es decir va a firmar para habilitar la discusión con la esperanza que la Asamblea General haga un nuevo proyecto también que podría plebiscitarse sin pronunciarse sobre los aspectos de fondo ¿ustedes los deja satisfechos? Ya firmó. Ya firmó. Sí, sí ya firmó ella fue por el local del PICNT y firmó. Mirá yo creo que cuando uno convoca una iniciativa de este tipo es justamente para promover el debate la discusión la reflexión y para mí bienvenido ese punto de vista obviamente que no es el punto de vista de los promotores de la iniciativa porque si no nosotros no estaríamos planteando A, B, C y con estos tres pilares ir a un proceso de diseño de una reforma integral pero bienvenido porque cualquiera que esté dispuesto a firmar con los fundamentos que tenga me parece que contribuye El Partido Comunista que es uno de los sectores del Frente Amplio que apoya la recolección de firmas y apoya la candidatura de Carolina Cose va a tratar de convencerla para que lo vote ¿Ya firmó ella? No, no, ya sé que ya firmó pero firma y no dice si lo va a votar o no Eso tendrías que preguntárselo a algún representante oficial digamos del Partido Comunista yo en mi calidad de presidente del PICNT no puedo no puedo exponer al respecto Pero sabés si se va a dar esa movida o no Y no sé tendrías que preguntarle a ellos yo calculo que me imagino que hablarán pero no tengo idea Marcelo Abdala muchísimas gracias por estos minutos A ustedes Muchas gracias Hacemos un conmigo Gracias.